Comunidad Nacional. La capacidad innovadora de un país no sucede de un día para otro. Es necesario comprender que tras la transferencia de una nueva tecnología a la sociedad, hay muchos años recorridos en formación e investigación. El bienestar y el conocimiento pertenece a las naciones que han sabido reconocer la importancia de invertir en la educación superior desde su docencia, investigación y extensión. El deterioro de la educación afecta los aportes de la ciencia y la tecnología, limitando la competitividad y capacidad de posicionamiento local y global productivo, poniendo en riesgo al menos los próximos 20 años del desarrollo de Costa Rica. Soy María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y mi apuesta es por un país innovador. Gracias. Gracias.